La Palabra Madre resuena en todo lo que nace, es todo lo que se lanza a la vida para librar la batalla cotidiana por la felicidad colectiva. Hugo Chávez Fría. Bien, señoras y señores, madres de la alcaldía del municipio Simón Bolívar, reciban la bienvenida en nombre del gobierno bolivariano del presidente Nicolás Maduro, protector de Miranda de Líaz Agua, alcalde del municipio Simón Bolívar, Saúl Rafael Llanes. Fuerte el aplauso para ustedes, madres, amigas, compañeras. También en nombre de la primera combatiente Ibelia Zanoja de Llanes, que no está con nosotros por motivos de salud, pero esperamos su pronta recuperación. Yo quiero que nosotros nos pongamos de pie y le demos un aplauso a nuestras madres, aunque no estén aquí con nosotros, porque sé que muchos de ustedes se conmovieron, que no veo nada y maravilloso de ustedes. Así que es un aplauso para mamá y que le damos un aplauso a todas las madres. Comenzamos conmigo con ese trabajo de Yare Televisión. Vamos a llamar a continuación a la licenciada Iraida Ávila, directora de Administración de la Alcaldía del municipio Simón Bolívar, para sus palabras de saludación a todas ustedes y, por supuesto, las palabras de bienvenida en nombre del gobierno local. Buenas tardes. Bueno, en principio quisiera excusar a nuestra primera combatiente, Iberia Zanoja de Llanes, que por motivos de salud, pues, hoy estoy yo en representación de darles, pues, estas palabras de bienvenida y agradecimiento, como todos los años, ustedes haciendo presencia en este escenario, para celebrar o conmemorar tan importante, tan valioso día como es el Día de las Madres. Día de las Madres, Día de las Mujeres, Día de esa pariente trabajadora, que cada día nos acompaña a ustedes, somos todas compañeras de trabajo, que a pesar de tener responsabilidades en sus hogares, con sus hijos, nietos, muchos, los sobrinos, los esposos, también día a día llevan una ardua labor, con mucha responsabilidad y con mucho reconocimiento, y por eso en el día de hoy, pues, quisimos unir esos dos actos, que estamos celebrando hoy y haciéndole, pues, este honor a ustedes como trabajadoras, trabajadores y como madres. De verdad que nuestro, de parte del ciudadano alcalde, de parte de la primera combatiente Iberia Zanoja de Llanes, pues, este sencillo, humilde reconocimiento que año tras año le hacemos a nuestras mujeres para conmemorarle y pasar un día diferente, un día agradable, que en medio de tanta guerra económica, en medio de tantos problemas que estamos en los actuales momentos pasando en nuestro país, motivo de este sometimiento que nos tiene el imperio, y sobre todo con nosotras, con las mujeres, con las madres, que somos las que día a día tenemos que trabajar, pero al mismo tiempo tenemos que ver dónde hacemos mercado, dónde vamos a hacer la cola, dónde conseguimos el alimento para nuestros hijos. Mire, felicitaciones nuevamente, la alcaldía del municipio de Simón Bolívar, siempre dispuesta y para, con ustedes, para darles ese merecido reconocimiento. Sabemos que merecen esto que lo estamos haciendo hoy y mucho más. Bienvenida, esperemos que disfruten este día de hoy como ustedes se lo merecen. Gracias. Vamos a recibir el canto especial de Rachel Peña, quien va a estar interpretando la mujer de pelo blanco. Le canto a la mujer de pelo blanco, la que me da su amor sin condición. A mi madre querida, yo le canto la canción que guardaba dentro del corazón. La madre querida, yo le canto la canción que guardaba dentro del corazón, Si lloras un solo, el palazo de las aves y el mundo del viento Para decirte, madre, que tu amor es grande, como el amor de Dios ¡Suscríbete al canal!